Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablaros sobre las diferencias entre los caracoles y las babosas. Dentro vídeo. Los caracoles de tierra y las babosas son gasterópodos que se han adaptado a la vida terrestre. Caracterizan porque la respiración se hace a través de un agujero que comunica con el pulmón. Hay que parecer dupla, como siempre metiéndose en los vídeos. En los caracoles el orificio que comunica con el pulmón está situado en la concha y en las babosas junto a una estructura endurecida detrás de su cabeza. Los caracoles poseen un caparazón duro que les sirve como protección en el que se introducen cuando se sienten amenazados. Y a veces pueden expulsar un poquito de espuma con las babas, expulsan un poquito de espuma, de burbujitas. Los caracoles los hay de muy diversos tamaños. El más pequeño puede medir un milímetro y el más grande, que es el caracol gigante africano, puede llegar a medir hasta los 30 centímetros. Los caracoles segregan una baba o una mucosa que les permite mantener su cuerpo húmedo y les ayuda a desplazarse mejor. Se alimentan usando la rádula, que es el equivalente a una lengua, en la que se encuentra una fila de pequeños dientes con los que raspan los vegetales que se comen. Y en la cabeza poseen dos ojos en el extremo de un par de tentáculos que son retráctiles. También poseen un par de tentáculos sensoriales, que son los otros dos pequeñitos de abajo. Los caracoles son hermafroditas, pero son hermafroditas incompletos, con lo cual necesitan a otro individuo para la fecundación. Cuando las condiciones no son favorables o las horas que hay más sol se suelen refugiar debajo de piedras o en cavidades en el suelo o si los tenemos en casa en los terrarios se suelen quedar en el techo del terrario para evitar que les dé el sol. Las mucosas se caracterizan por carecer de no tener el caparazón y también, al igual que los caracoles, se agregan una vaga para protegerse de la desecación y para mejorar su desplazamiento. Tienen una forma cilíndrica y pueden llegar a medir hasta unos 10 centímetros. También hay varios tipos de babosas, varias subespecies se podría decir dentro de esta especie de babosas, de las babosas. También poseen cuatro tentáculos, suelen necesitar también ambientes húmedos para su desarrollo y generalmente son de hábitos nocturnos, al igual que los caracoles. Sin embargo, durante las épocas secas se entierran en el suelo donde permanecen inactivas hasta que las condiciones climatológicas sean favorables como para volver a salir. Y también como el caracol son hermafroditas y tienen, cuando pueden llegar a poner, entre 20 y 100 huevos pegados con una secreción mucosa, pues también parecido a los caracoles. Las babosas los suelen dejar depositados sobre la superficie del suelo si las condiciones de humedad son apropiadas o los pueden enterrar como lo hacen los caracoles, que los caracoles los entierran unos 3-5 centímetros por debajo en la tierra. Además, esto es muy importante, las babosas poseen, son portadoras de un nematodo, de una especie de gusanito, causante de graves patologías en seres humanos. Debido a esto no se recomienda tocar a las babosas y si se toca después hay que lavarse bien las manos. Este nematodo los caracoles no lo poseen, o al menos los caracoles helix, los que tenemos en el jardín, no lo poseen. Aún así, también es conveniente lavarse las manos después de manipularles por si acaso. Se alimentan de tallos, hojas y también algunas hay que son carnívoras, con lo cual se pueden alimentar de otros caracoles o babosas. Los caracoles en su gran mayoría son herbívoros. Tengo también un vídeo hablando sobre la alimentación de los caracoles que dejaré el link en la cajita de información, os daré una pestañita por aquí, para que le echéis un ojo sobre la alimentación de los caracoles, lo que pueden comer y lo que no. Cuanto al ciclo biológico de los caracoles, una vez que están puestos ya los huevos, generalmente suelen tardar en eclosionar entre unos 7 y 14 días después de que estén puestos. Suelen pasar varios meses hasta que los caracoles recién nacidos se convierten en adultos. Y dependiendo de las condiciones ambientales, un caracol adulto puede llegar a vivir entre 5 a 25 años. En épocas frías los caracoles quedan aletargados y permanecen dentro del interior de su concha, sellado con una pequeña abertura para poder respirar, pero lo sellan todo con una especie de baba un poco más densa, que se queda ahí más duro para protegerse ellos. En el ciclo biológico de las babosas, los huevos pueden permanecer aletargados hasta 6 meses en ambientes secos y una vez eclosionan, las babosas llegan a su estado de adulto pasados entre 2 a 5 meses. También, si las condiciones climatológicas no son adecuadas, también pueden llegar a hibernar, agrupándose también, pueden agruparse entre varios individuos y enterrándose en el suelo o debajo de las piedras. Y eso ha sido todo, si te ha gustado el vídeo y te ha servido de ayuda no olvides darle un buen like y suscribirte a mi canal. Un besazo y hasta la próxima.